En Estados Unidos ya se habla de un inminente cierre de gobierno para este sábado a la medianoche si es que ambas cámaras del Congreso no se ponen de acuerdo para negociar un acuerdo de presupuestos para el nuevo año fiscal. El cierre, según la Casa Blanca, podría tener graves consecuencias económicas. Se decreta estado de emergencia en Nueva York por las intensas lluvias que causaron el colapso del sistema de alcantarillado e inundaciones en sótanos, escuelas y hasta el metro de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Y la Fiscalía de Guatemala vuelve a allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral en busca de las actas de los resultados de las elecciones pasadas. El presidente electo Bernardo Arevalo denuncia persecución en su contra. Tenemos información desde Antigua. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este noticiero de France 24 dedicado al continente americano. Soy Francisco Verasco, de la Fiori. Comenzamos. En Estados Unidos se acerca una vez más a un shutdown, una parálisis de la administración federal que ocurre cuando el Congreso no logra un acuerdo sobre el presupuesto para su funcionamiento. Esto llevaría al cierre temporal de todas las actividades gubernamentales, no presenciales, por falta de financiación con graves efectos económicos. Los estadounidenses se preparan para otro posible cierre del gobierno que podría entrar en vigor en la medianoche del sábado. Los efectos de un cierre serían de gran alcance y afectarían sobre todo a los ciudadanos del común. Millones de empleados federales y miembros del servicio militar dejarían de percibir su salario hasta que se reanude la financiación. Eso incluye a los militares en servicio activo que seguirían obligados a trabajar. Y se suspenderían múltiples servicios federales, como ciertos programas sociales, tribunales de inmigración y tribunales civiles, parques nacionales, museos federales, préstamos a pequeñas empresas y reclutamiento militar. La Asociación de Viajes de Estados Unidos calcula que el sector nacional perdería hasta 140 millones de dólares al día. Estados Unidos no cerrará por completo. Otros servicios seguirán funcionando gracias a fuentes de financiación alternativas. Entre ellos figuran la seguridad social, los servicios postales, los cupones de alimentos, los procesos penales y el Congreso y la Casa Blanca. Los cierres pueden ser costosos para la economía, ya que frenan temporalmente el consumo. Según la oficina presupuestaria del Congreso, se perdieron 3.000 millones de dólares del PIB como consecuencia del cierre de 2019. Una suspensión presupuestaria podría sacudir los mercados financieros. Goldman Sachs estima que un cierre reduciría el crecimiento económico en un 0,2% por semana hasta la reapertura del gobierno. La agencia de calificación Moody's dice que un cierre también dañaría el crédito del país. Vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde las intensas lluvias provocaron interrupciones en los servicios públicos e inundaciones afectando a millones de personas en el área metropolitana. El alcalde Eric Adams emitió el estado de emergencia e instó a los ciudadanos a quedarse en sus casas en el cierre de uno de los septiembres más lluviosos registrados en la Gran Manzana. Las calles de Nueva York transformadas en pequeños lagos. Las incesantes lluvias que cayeron en la ciudad durante toda la semana tuvieron su pico este viernes, cuando la acumulación de agua generó una repentina inundación que interrumpió servicios, transporte y encendió alarmas. Estoy emitiendo un estado de emergencia para la ciudad de Nueva York en función de las condiciones climáticas. Quiero decirle a todos los neoyorquinos que este es un momento de mayor alerta y extrema precaución. Si están en casa, quédense en casa. Si está en el trabajo o la escuela, refúgiese en un lugar por ahora. Los ciudadanos no ocultaron su descontento por la falta de previsiones ante una situación que empieza a hacerse recurrente. No sé qué debe hacer Nueva York para mitigar este problema. Entiendo que esto sucede un par de veces al año, por lo que parece que debería haber mucha información para saber cómo mitigar las inundaciones cuando ocurren estas lluvias intensas y desastrosas. El agua sigue saliendo del suelo porque no hay sistema de drenaje en este lugar. Si tuvieran un sistema de drenaje adecuado como el resto de zonas de la ciudad, no tendríamos este problema. Esta no es la única vez que tenemos este problema. Estamos teniendo este problema cada vez que llueve, así o incluso un poco menos. Este fue uno de los septiembres más lluviosos en Nueva York, con un acúmulo de casi 14 pulgadas, cerca del récord de 16,82 pulgadas registrado en 1882. Por cuarta vez, la Fiscalía de Guatemala allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral. El objetivo es la búsqueda de las actas y resultados de las pasadas elecciones que llevaron el presidente Bernardo Arevalo a la cabeza del gobierno. El mismo Arevalo ha denunciado que la Fiscalía General está intentando evitar que él tome posesión del cargo el próximo 14 de enero. Nuestro corresponsal en Antigua, Andrés Suárez, nos entregó previamente más detalles del caso. La Fiscalía de Guatemala no cesa su accionar en contra de los resultados electorales que pusieron a Bernardo Arevalo como presidente de la República. Este viernes, el Ministerio Público allanó nuevamente la sede del Tribunal Supremo Electoral para extraer unos documentos originales. Estamos hablando de las actas en las que quedaron consignados los votos de los guatemaltecos y que para la presidenta de la Alta Corte este allanamiento es una violación a la cadena de custodia de los resultados de los comicios. A esta diligencia se presentó el tan cuestionado fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, quien, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, arremetió en contra de la OEA, de la Unión Europea y de otros gobiernos extranjeros por, según sus palabras, haber mancillado y violentado la soberanía del país. Una acusación que a todas luces va en contravía de la invitación que le hizo el propio gobierno de Alejandro Giammattei a estos organismos internacionales para observar y supervisar los comicios. Sin embargo, Curruchiche se mantiene firme defendiendo a capa y espada el accionar de la Fiscalía. Entretanto, el presidente electo Bernardo Arevalo este viernes viajó a la reunión del Grupo de Puebla, una cita a la que están convocados los líderes de los gobiernos de izquierda de Hispanoamérica y luego viajará a los Estados Unidos para sostener reuniones bilaterales en representación del pueblo de Guatemala. El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, ingresó el viernes al Hospital Sirio Libanés de Brasilia, donde fue operado una artrosis de cadera. Según su equipo médico, la cirugía fue un éxito, mientras que el mandatario ya está despierto y estable sin necesidad de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Escuchemos las declaraciones de su médico Giancarlo Politzello. Estos síntomas irán disminuyendo cada vez más. La tendencia es que el dolor desaparezca por completo entre la sexta y la dodécima semana. Entonces, lo más probable es que la cirugía sea muy eficiente en términos de dolor, pero esto requerirá algo de tiempo para que el tejido recién operado sane. Volvemos a Estados Unidos, específicamente a Las Vegas, donde la policía arrestó a un hombre acusado de haber sido el autor del asesinato del ícono del hip-hop Tupac Shakur hace 27 años. Se trata de un antiguo líder de una bandilla cuyo papel en este crimen había ganado relevancia recientemente a raíz de sus propias declaraciones ante los medios de comunicación. Juan Pupiales con los detalles. Su importancia en el hip-hop es quizá solamente superada por el misterio de su muerte. A Tupac Shakur solamente le bastaron cinco años de carrera musical para convertirse en leyenda. 75 millones de álbumes vendidos hablan de un artista cuya vida culminó en 1996 a los 25 años luego de recibir cuatro tiros. Este viernes, la policía de Las Vegas arrestó a Dwayne Keffy D. Davis, quien viajaba en el auto desde el que se disparó a Tupac esa noche en la ciudad del pecado. Davis es el único de los cuatro pasajeros que iban en el vehículo que sigue con vida. Davis comparecerá ante una corte en los próximos días para una audiencia, discutir su estado de custodia y fijar una fecha para el juicio. Este gran jurado ha estado recibiendo evidencia desde hace meses y ha determinado que hay suficiente para justificar la presentación de esta acusación penal. El nombre de Davis ya estaba vinculado con el ataque a Tupac esa noche del 7 de septiembre. Es el tío de Orlando Anderson, un conocido rival de Tupac, con quien había protagonizado de una trifulca horas antes del crimen. Las autoridades aseguran que Davis lideró un complot para atacar a Tupac como venganza por los golpes que había recibido su sobrino. Pero, ¿cómo es que un crimen de casi tres décadas dio este giro en su investigación? No fue hasta 2018 que este caso ganó relevancia después de que saliera a la luz información adicional sobre este homicidio. Se trata del propio reconocimiento de Dwayne Davis sobre su participación en la investigación de este homicidio, que él mismo entregó a varios medios. Neoyorquino de nacimiento se convirtió en el rostro de la costa oeste cuando la rivalidad con el este definió el hip-hop de los 90. Sus letras eran una frente a los abusos policiales y a las problemáticas de la comunidad afrodescendiente, revolucionario desde la cuna. Su madre lo bautizó en homenaje al jefe inca Tupac Amaru. Tupac Shakur y el misterio de su muerte parecen encontrar un rayo de luz. Cerramos así esta informativa en France 24. Continúe con nosotros.